¿Qué se produce cuando se acumulan bacterias alrededor de los dientes? Se produce cuando dejamos que se acumulen bacterias alrededor de los dientes. Esas bacterias que no somos capaces de eliminar con nuestras medidas de higiene, pues alcanzan un volumen y esas bacterias maduran, se hacen más agresivas y lo primero que hacen es inflamar la encía. Esa inflamación del borde de la encía que se manifiesta normalmente por sangrado o cepillado, es lo que llamamos gingivitis. Si nosotros esta gingivitis no la tratamos, mantenemos nuestras encías inflamadas durante tiempo, pues llega un momento que estas bacterias se hacen todavía más agresivas y empiezan a destruir el tejido que sujeta los dientes. Empiezan a destruir el hueso que sujeta los dientes y los dientes con el tiempo empiezan a moverse y la encía empieza a retraerse y entonces entramos en toda la serie de síntomas y de signos que definen a la periodontitis, como esa infección bucal que no solamente tiene o presenta inflamación de la encía, sino también destrucción del tejido que sujeta alrededor de los dientes. Gracias. 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 Gracias.